Puse tus recuerdos a remaja y flote porque el agua está ensalada ensalada porque brota de mis ojos la tierra desordenada eso me senté loco por vivir a mi manera voy a pasarme el codo ya viviendo por la noche que gana una botella sin mi corazón, sin que te calaveras porque no he aprendido a disimular cada vez que ves pasando tus caderas se le caen las llaves al fondo del mar y el horizonte de mi pecho en llamas a mi superamando, tomando cabina el sujeto de quien no lloran o jamás, una puta con oro de oficina Puse tus recuerdos a remaja y flote porque el agua está ensalada ensalada porque brota de mis ojos la tierra desordenada eso me senté loco por vivir a mi manera voy a pasarme el codo ya viviendo por la noche y he plantado un germín de la alegría para hacer más divertido mi día y he plantado un germín de la alegría para hacer más divertido mi día que dormía ante tu piel y él dejó que el sueño pata pa' ti va puse tus recuerdos a remojo y es falta porque el agua está ensalada salamos que brota de mis ojos la tierra desordenada no pide que estoy loco por vivir a mi manera voy a pasarme el codo ya viviendo y por la noche me ha quedado sin ti y voy a tomar patilla más cerca de la verga que saltó pa' mi me ha quedado una patilla sin ti y voy a tomar patilla más cerca de la verga que saltó pa' mi que saltó pa' mi manera y vas a pagar 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 ¡Gracias!